¡Cristina Romano! Una cosa, os voy a hacer un regalo, como las novias cuando se casan, yo les voy a regalar mis gafas, me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta y las voy a tirar, a ver que lo coge, yo me las quito, son buenas, son buenas, son buenas, son de Aliexpress pero buenas, yo me doy la vuelta, hago así, hago una, dos, tres, ¡ay! ¡Ay, ay, la cabeza de Aliexpress! ¡Tongo las gafas! ¿Quién las tiene? ¿Quién las ponga? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Un aplauso! ¿Qué casualidad? ¡Qué casualidad! Les tengo dos contrapalos, oye, yo te iba a decir una cosa, yo te quiero... Oye, ¿me gusta mi pierna, Cristina? A ver, ¿me gusta mi pierna? Tu pierna está muy poco depilada, ¿ya no? Pues tengo otra igual, ¿otra igual? No me quiero imaginar el hojaldre de esa persona. ¡Un aplauso para su hojaldre! Siguiente, soy la patria como termina los bajos. No quiero ni saberlo. Por cierto, hoy estoy aquí para presentaros el tema principal de la película Sole, de la banda sonora compuesta por Javier León, que le tenemos por aquí. Y quiero, estoy eternamente agradecida al director Pedro Estepa, la productora Elena Ferrandi, que la tenemos aquí. Y quiero un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso muy grande. Porque sin ellos no sería posible estar aquí hoy, con vosotros. Así que luego, luego te insulto un poco más. Vale, pues me voy y os dejo con Cristina, cariño, un aplauso. Pero, 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 ahora tenemos que vivir intensamente a esa Sole, que Sole, la película habla sobre la soledad no deseada. Sole es una mujer con adicciones, como la protagonista. Sole es una mujer loca, como la protagonista. Sole es una mujer que vive la vida intensamente, como la protagonista. Y Sole es una loca del coño, como la protagonista. ¡Arriba Sole! Sole es una mujer que vive la vida intensa. ¡Hola, qué guay! ¡Súbeme la música! ¡Súbeme la música, que has ganado el entero! Sole es divina, sole es genial, sole es el no va más. Siempre tan fina y tan visceral, nadie me va a parar Hola, hola, me saltó la cola y me cuelo en la disco A montar el circo, poco a poco me convierto en foco De todas las tiradas sin aterrada Olé y olé, tú no sabes cómo es la solé Aquí no hay guapo que me controle Tú no sabes cómo es la solé Yo soy la reina del despedole Ay, sole, 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 me dicen sole, ¿a dónde vas? Ay, sole, 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 a solas con mi libertad Sol es ardiente como un volcán Sol es lo puto más Monto la fiesta en cualquier lugar ¿Quién se quiere apuntar? Sube, sube conmigo a una nube, nube toda la noche Risas y derroches Mira, mira, la gente delira Todos ya me conocen, me vengo arriba Olé y olé, tú no sabes cómo es la solé Aquí no hay guapo que me controle Tú no sabes cómo es la solé Yo soy la reina del despedole Ay, sole, 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 me dicen sole, ¿a dónde vas? Ay, sole, 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 a solas con mi Libertad, 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 libertad Olé y olé, tú no sabes cómo es la solé A mí no hay guapo que me controle Tú no sabes cómo es la sole Yo soy la reina del desvendole Ay sole, sole, sole Me dicen sole, ¿a dónde vas? Ay sole, sole, sole A solas con mi soledad Ay sole, sole, sole Me dicen sole, ¿a dónde vas? Ay sole, sole, sole A solas con mi soledad